La Feria Nacional Potosina se ha confirmado como una de las mejores a nivel nacional, como un punto de distracción, unión e identidad. Es una fiesta amplia e incluyente, que tiene sin duda lo que cualquiera pudiera querer, por ello, y por la gran preocupación del gobernador, el doctor Fernando Toranzo Fernández, por impulsar la cultura de la salud y de la educación física, el patronato de la Feria Nacional Potosina, encabezado por el señor Juan Fernando Sarkis Dagda, ha conjuntado una serie de eventos deportivos de primer nivel, como la propia feria, con la calidad que le caracteriza, los torneos y justas deportivas que se han programado, son para todos los gustos y de toda índole, como veremos a continuación. El primer torneo internacional de tenis femenil, ITF, con una bolsa de 10 mil dólares. El catorceavo torneo nacional abierto de front tenis. La doceava carrera atlética Canaco Servitur Fenapo 2010, tradición ya en tiempo de feria, y una de las más importantes líderes de San Luis. El ya tradicional circuito ciclista San Luis Rey, con los mejores ciclistas mexicanos. El popular torneo nacional Charro Fenapo 2010, con nueve equipos de diferentes estados. La superclase de spin, en la cual se intentará romper un récord Guinness. El sexto torneo bicentenario de fútbol infantil, con 32 equipos, y que se desarrollará en diversos campos de la ciudad. El encuentro nacional San Luis Rey al extremo, de ciclismo acrobático. Torneo regional de artes marciales IMUA 2010, en la plaza Sendero, y con una bolsa de 35 mil pesos, con más de nueve estados participando. El ciclismo de veteranos con el circuito San Luis Rey. La vuelta cicloturista, ciclismo de ruta con más de 70 participantes, que visitarán diversas ciudades en el estado. Con automóviles, se tienen las carreras nacional del recuerdo en nuestro centro histórico. La carrera de autos antiguos de San Luis a Santa María, y la Copa RC Racing, en el autódromo Tangamanga, y con más de 100 participantes. El campeonato nacional de bicicross, nuevo evento, con una bolsa a repartir de 10 mil pesos. En el parque Tangamanga, tendremos el sexto campeonato nacional de tiro con arco, con más de 110 participantes. Doceavo torneo nacional de carambola de tres bandas. Doceavo torneo nacional de racquetbol La Loma, con la participación de campeones nacionales y bolsa de 70 mil pesos. Competencia de natación infantil juvenil San Luis Rey de Francia, avalado por la Federación Nacional y participación de nadadores de todo el país. El deporte ciencia, tendrá el sexto torneo nacional de ajedrez, con más de 200 ajedrecistas, incluido el número uno de México. El quinto torneo nacional de básquetbol de primera fuerza, con más de 15 equipos participando, y el aval de la federación. El octavo Grand Prix de natación máster, con más de 300 nadadores regionales. Las mascotas de la familia, tendrán la muestra canina Ambepe, el evento más importante y popular de su rubro, con 400 participantes. El séptimo torneo de dominó, con su premiación en efectivo y gran popularidad en San Luis. Todos estos eventos fomentan la sana diversión, el esparcimiento y la cultura del deporte, el respeto y la unión familiar. Así, la Feria Nacional Potosina, en su edición 2010, está lista para que participes, te actives, hagas y disfrutes el deporte. Ven, acompáñanos y comprueba todo lo que puedes hacer con nosotros. Feria Nacional Potosina 2010 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!